¿Qué es lo que es mi gente? Yo vine a enseñarles a ustedes lo que es este río este río se llama el río el río Jaina que yo recuerdo de este río, que de antes en este río la gente lavaba de los tiempos de antes yo me recuerdo que yo bajaba al río a lavar por ahí yo me paraba en una piedradeza y me ponía a lavar heavy y todo el mundo bajaba para el río a lavar a lavar la ropa en el río porque de antes no no había mucho de que de lavadora y esa cosa pero ahora la cosa ha cambiado ahora la gente casi no viene al río igual que los tiempos de antes ustedes saben de antes se escuchaba esa historia de que en los ríos existían los indios los indios que la gente tenían ese temor de bajar a los ríos y no se metían para los hondos porque los indios se encuentraban a la gente y se lo llevaban se lo llevaban para su tierra que es debajo del río la tierra de los indios es debajo del río tienen otro mundo donde hay oro donde hay comida donde hay de todo y dicen que en ese tiempo a la persona que es se llevaban para para ese mundo los regresaban muchos años después y con mucho oro los regresaban con mucho oro y era rico en ese tiempo no sé si esa historia es realidad pero usted ve allá donde se ve en esa piedra allá ahí se perdieron ahí se desaparecieron como tres personas que jamás en la vida han aparecido que se lo jalaron allá donde donde se ve ese palo allá lo jalaron y jamás en la vida han aparecido entonces que le digo todavía están esperando los familiares que aparezcan y los familiares y los familiares están haciendo líos haciendo deuda por allí deuda por allá cogiendo fía por allí no sé pensando de que no que fulano casi los indios lo van a soltar y va a traer mucho dinero están contando con eso ustedes saben mi gente este es río es un río bonito un río hermoso mira para allá mira cómo se ve mira cómo se ve lo natural mira cómo se ve lo natural cuando tú estás aquí en estos en estos campos eso es una tú sientes como una alegría porque el aire es diferente el aroma el olor todo es diferente ¿entiendes? aquí no hace calor aquí no hace calor ni nada de eso porque todo es diferente ustedes están viendo como que el ambiente miren miren el color todo todo como se ve ya ustedes saben mi gente desde antes también la gente venían a los ríos a buscar oro a buscar oro que ustedes lo veían lavando oro con una batea lavando oro pero ahora la gente casi no viene al río yo quiero que ustedes dejen en los comentarios si es verdad que los indios regresan a la gente si es verdad que que se lo llevaban yo quiero saber ustedes dejan en los comentarios a ver si eso es verdad o es mentira ya ustedes saben mi gente nos vemos en el próximo video denle like y suscribanse y nos vemos en el próximo video